Nunca te voy a perdonar lo que le hiciste, nunca. Qué asco. Te odio, te odio, te odio, te odio. Mamá, mamá, no. No, no, no. No puedo, no puedo, no puedo con esto, no puedo con esto, no puedo. Mamá, tú no eres como esto, eres una buena mujer, escúchame. No sé, no sé, no puedo, no puedo. ¿Qué pasa? Oye, no los puedes grabar sin su consentimiento. Nuria. ¿Qué? Perdóname, pero lo que acabo de hacer va a servir para que dos hombres buenos vuelvan a ser amigos. Ok. Ya me voy al hospital. ¿Qué tienes? Es que sí encontré algo en el teléfono de Aitana. ¿Qué, hijo? ¿Qué encontraste? Algo horrible, mamá. Un video. A ver, muéstramelo. No, no vale la pena. Mejor hay que dejarlo así. Él ya se va a morir y todo esto se va a acabar. David, muéstramelo. Eso me gusta. ¿Qué? ¿Sabes que cuando me pones la servilleta aún siento algo en el cuello? Ver la boca. Está riquísima. Como tú. Está mejor que la que me da Lorena. Es la misma sopa. Sí, pero cuando tú me la das está más rica. Ya deja de decir tonterías. Tanto odias que tu madre me haya traído a vivir con ustedes. No tienes idea. Pero si siempre fuiste mi nieta consentida. ¿Ah, sí? Lo sabes, ¿verdad? ¿Y entonces por qué me hiciste tanto daño? Yo no te hice daño. Jugaba contigo. Yo lo único que quería era que te hicieras su mujercita antes de tiempo. Lo logré. Por favor, ya cállate. Me quemaste. ¿Por qué tiemblas? ¿Crees que todavía te puedo hacer algo en estas condiciones? Lo estás haciendo. Compadre usted de mí. Por favor, hazme algo. Cuanto menos un besito. Un beso como los que me dabas antes. Ven. ¡Asqueroso! ¡Por favor! ¡No te vayas! Ay, me encanta que me consientas. Y a mí me encantas tú, Marce. ¿Quién te manda mensaje a esta hora, eh? Me voy a poner celosa. No sé. No ubico el número. A ver. Me mandaron un video. Eres tú, Marce. Eres tú. No, no. Yo... A ver, eso no es real, ¿sí? ¿Cómo no? Traes la misma ropa. O sea, que antes de venir conmigo, ¿estabas con Ramiro? Bueno, es que lo acompañé a hacer un mandado con su mamá y... que él se aprovechó de mí. No seas mentirosa. Aquí claramente se ve que lo estás besando a él. Bueno, sí. Estoy saliendo con él también. Pero tú tienes la culpa. ¿Ah, yo? ¿Por qué? ¿Por qué no eres suficiente, Raúl? Eres muy débil, muy sensible. Y eso no es lo que yo quiero para un hombre a mi lado. Vete a la fregada, Marce. Raúl, no me dejes aquí. Raúl. Raúl. No me dejes aquí. Raúl. Con permiso. Raúl. ¿Por tu culpa? Nunca te voy a perdonar lo que le hiciste. Nunca. Qué asco. Te odio, te odio, te odio, te odio. Mamá, mamá, no. No. No, no. No puedo. No puedo con esto. No puedo con esto. Mamá, tú no eres como esto. Eres una buena mujer. Escúchame. No sé, no sé. No puedo. No puedo más. No puedo más. No, no, no. Mi abuelo ya salió del coma. La va a librar otra vez. El doctor nos dijo que ya pronto podemos llevarlo a la casa. ¿Y qué van a hacer? Lo primero es enfrentarlo. Hacerle saber que estamos enterados de lo que le hizo mi hermana. Ay, mamá. ¿Y tu mamá cómo está? Muy buenas. Muy buenas. Ah, bueno. Oye, ¿te fijaste que Marce no ha venido a ver a Raúl? Eso es porque la descubrió poniéndole el cuerno con un suamijo. Está muy triste, pobrecito. Mírate, papá. Míralo. Para que veas el miserable ser humano que eres. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a meter a la cárcel así cuadripléjico? ¡Pasa! Olga. ¿Qué haces aquí? Tu querida hermana te va a llevar con ella. Va a vender tus propiedades. Y vas a vivir con el dinero para lo que te alcance. No. No me puedes hacer eso. Ella me odia. Se va a quedar con todo mi dinero. No. Nadie quiso hacerse cargo de ti. Te va a llevar a Tijuana porque a mi casa no regresas. No, no, por favor. Compáguese de mí. No me mandes con ella. Por favor. Gracias, Olga. No. Gracias. Olga, no. No, por favor. Cualquier cosa menos con ella. Por favor. Por favor. Te extrañé, hermano. Aquí estamos, hermano. Aquí estamos. Nos da muchísimo gusto que sean amigos otra vez. Y lo bueno es que son como hermanos y se tienen el uno y el otro para apoyarse en los tiempos difíciles, ¿no? Así es. Y además ahora tenemos a Isa, que es la más fuerte de los tres. Oye, pero a mí también me pasan cosas, ¿eh? Así que de vez en cuando necesito a papá. Sí. Hola. 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 ¿Cómo te fue? Solo quiero decirte que de ahora en adelante vamos a tener la vida que merecemos. Sí. Sin cargas que no nos corresponden, sin tensiones. Vamos a ser felices. Hay que intentarlo y trabajar mucho en eso. Estoy segura que eso es lo que hubiera querido Itán. Sí. Como dice el dicho, el dolor compartido es mitad de pena. Sí, es cierto. Así es. Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho. ¡Gracias! ¡Gracias!